Una niña de tres años, sepultada bajo los escombros de un inmueble en el distrito de Bairaychi, fue rescatada 65 horas después de producirse un terremoto y conducida a un hospital. Los medios turcos divulgaron imágenes de la pequeña envuelta en una manta, mientras era evacuada entre los aplausos de un grupo de socorristas. Unas horas antes del rescate, los equipos de emergencia extranjeron de los escombros de otro edificio a otra niña con vida de 14 años. Pero el alivio de esta familia duró poco, pues la hermanita de la menor fue luego hallada muerta bajo los escombros. El terremoto causó al menos 91 muertos en Turquía, según el último balance divulgado el lunes. Otras dos personas murieron en la isla griega de Samos. Además, unas mil resultaron heridas en Turquía, las cuales más de 200 siguen hospitalizadas. Según las autoridades turcas, se instalaron 1.864 tiendas en la región Esmirna y actualmente escogen a unas 5.000 personas cuyas viviendas fueron destruidas o dañadas.